¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos probando a Vamos Oscars en vivo. Les invito a que descarguen Vamos Oscars urgentemente. Sí, y lo más importante, Mamila, es que desde el juego vamos a poder ver, mira, las estadísticas y ver quién está en el top. Yo estoy en el top. Mira, aquí está de primero, este soy yo, el papilo, la Mamila está de segundo y de tercero. Miren los quiénes están. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Mamila? Vamos a estar publicando por Instagram las personas que estén en el top. Y tienen que mandarnos también, etiquetarnos por Instagram para... ¡Ah! Casi pierdes. Para nosotros mencionarlos en nuestras historias y en nuestros videos. ¡Ah! Así es, amigos. Perdiste, papila. Y otra cosa importante, mira, Mamila, vas ganando monedas y podemos comprarte toda la familia como cita. Mira, la Mamila. A ti, papilo. El papilo. Y a mi bebé lo hermoso. Y el bebé lo hermoso. Y, amigos, todo es gratis. No tienen que cancelar nada. No tienen que cancelar nada. Ni por los personajes del juego, ni por descargarlo. Bueno, por los personajes con las monedas que ganen en los juegos. Las monedas del juego, pero nada con dinero real. Nada con dinero real. Nada con dinero real. Y pueden descargarlo para Android desde el Google Play. Así es. Así que los invitamos, Gomocitos, a que se descarguen Gomosos Cars y jueguen para que ingresen en el top de los Gomocitos super, super, super duper de la familia Gomocita. Y recuerden que el mejor auto es el del papilo. No, el de la Mamila. El del papilo. No, el del bebido. El del bebido es el más pequeñín. Mira, el del bebido. ¡Uh! Bueno, nos vemos. ¡Chau, papá!